Catalina Catalina es una coja de mi pueblo, Catalina, Catalina es una coja de mi pueblo Tiene un cuerpo tan hermoso que he perdido hasta el cerebro Tiene un cuerpo tan hermoso que he perdido hasta el cerebro Ay la mami, rico eh La gente habla Que la coja por aquí, que la coja por allá Que la coja por aquí, que la coja por allá Que la coja por aquí, que la coja por allá Que la coja por aquí, que la coja por allá Ay que gente mal hablada ya mi vida puede enviar Ay que gente mal hablada ya mi vida quiere enviar Más no saben que mi amor a Catalina quiero dar Más no saben que mi amor a Catalina quiero dar Que la coja por aquí, que la coja por allá Que la coja por aquí, que la coja por allá Que la coja por aquí, que la coja por allá Que la coja por aquí, que la coja por allá Que la coja por aquí, que la coja por aquí, que la coja por allá La coja por aquí, que la coja por allá La coja por allá La coja por allá